Un cargamento de cocaína fue hallado en una vivienda de la ciudad de Las Amanes 7, en el norte de Guayaquil, durante un operativo policial que se realizó cerca de las 23 horas del martes. El ex analista de la CIA Edward Snowden, acusado de espionaje en Estados Unidos, fue nominado este miércoles al Premio Nobel de la Paz 2014 por dos diputados del Partido de la Izquierda Socialista Noruego. El puerto de Engabao es desde ayer sede del Torneo Internacional de Surf, en el que los tricolores Mario Gambelini y Enzo Dapelo clasificaron a segunda ronda tras vencer en los hits 5 y 6 a representantes de Venezuela y Brasil. Y Chao, la hija lesbiana de un magnate inmobiliario de Hong Kong, que ofreció más de 100 millones de dólares a un eventual pretendiente al matrimonio para ella, le dirigió una carta abierta instándolo a aceptar su sexualidad. Chao se casó en el 2002 en Francia, pero su padre insiste en conseguirle un marido del sexo masculino para asegurar su descendencia.